Fracasamos, pero con 30 puntos, dijo Miguel Herrera. Ahí fueron de sus últimas palabras. Y sí, el equipo de Tigres fracasó porque no está entre los primeros cuatro lugares y tiene que jugar un repechaje ante el equipo del Nicaxa. Sabemos lo complicado que son los repechajes. Tiene la ventaja, por supuesto, de que juega en casa, pero finalmente es un juego bastante complicado porque puede salir en una tarde inspirada el equipo de Jimmy Lozano. Te hace un juego complicado, un juego difícil. Incluso pueden ir a los penales y ahí es una moneda al aire. Y si pierdes en casa, en un repechaje, pues creo que sería horrible para el equipo de Miguel Herrera. Y más allá de si fue o no fracaso del propio Miguel Herrera, porque sí, es el que lleva las riendas del equipo. Se le fue en cuestión de disciplina. Nunca le encontró tácticamente a su cuadro lo que era lo correcto. Por ahí fue la directiva, ¿no? Porque la directiva trajo a Miguel Herrera para que diera otro tipo de espectáculo después de toda la era de Ferretti, que a lo mejor no gustaba, pero era efectivo. Y ahí está esta situación. El principal responsable de este fracaso, más allá de Miguel Herrera, pues es la directiva porque este proyecto es totalmente de Culeuri y su gente y pues no, no les funcionó. Y ahí está, creo, el primer responsable de este fracaso. Si Tigres no vean el próximo fin de semana, lo que se viene, lo que se viene para los felices.